Adelante Gracias Pues buenas tardes Las y los asistentes de este Diplomado en Historia del Mariachi Esta es la segunda sesión A cargo del maestro Eduardo Escoto Robledo Ayer tuvimos Un repaso desde el siglo XVI Hasta el siglo XVIII Con respecto A la música virrenail Que empezó a gestar lo que es la música Mexicana como la conocemos hoy día Bueno, antes de iniciar La sesión como tal, me gustaría Ceder el micrófono al maestro Eduardo Escoto para que nos haga una breve Pues acercamiento Hacia su trayectoria Su quehacer dentro De la investigación y la docencia Y pues bueno, sin más preámbulos Más que agradecer a Eduardo también por esta disposición Pues adelante Eduardo Hola, muy buenas tardes A todos Gracias por su asistencia Obviamente por el interés Que los tiene aquí Y bueno, haciendo Primero que nada El agradecimiento formal Tanto al Centro de Documentación del Mariachi Secretaría de Cultura Todos los organizadores Implicados En la existencia De este diplomado Que considero Necesario y adecuado Pues es que Vamos a dar inicio De mi parte Pues les puedo compartir Que Tengo una formación En Eposicología Que Mi acercamiento Al Mariachi Se dio desde una Perspectiva Documental En el sentido De tratar de indagar Algunas de las Representaciones Y Transcripciones Queriendo saber Bajo qué condiciones Se habían manifestado Y dándome cuenta De que aquel ejercicio Por muy puntual que fuese Nos arrojaba bastante Luz Acerca de las condiciones En que En la práctica Se llevaba a cabo Esta Este ejercicio Este género La existencia De este género Tanto Desde su existencia Como desde Todas las particularidades Que Que va teniendo Y una Una configuración Que Además Por el contenido De la charla Que ya tuvieron El día de ayer Se advierte Que es muy larga Que es muy prolongada Que es muy paulatina Y eso le Da Desde luego Un tipo De gestación Muy enriquecedora De la cual Podemos advertirlo A través de las características Que tiene Pero también Dichas características Ahora tenemos Esa obligación De lidar hacia atrás Y tratar de entenderlas Como parte Propiamente De esos múltiples Marcos En los que Se fue dando La Interacción De diferentes Posibilidades De orden A veces estético A veces cultural A veces meramente técnico Y que Tenemos Entonces Esta manifestación Con determinadas características En cierto momento Yo actualmente Como ya lo decía También Juan de Dios Me dedicó La docencia En la Universidad de Guadalajara A la investigación Y pues bueno Dentro de las actividades Que me ha tocado Realizar allí En uno de los Campos de trabajo Que he abordado Es precisamente Lo del mariachi Y esta concepción Histórica La manera en la que Sobre todo Me gusta incidir En la forma En la que Los entornos Tanto culturales Como estéticos Influyen En las características De las prácticas musicales Pues es lo que me gustaría Compartirles A lo largo De estas dos sesiones Para dar inicio Me gustaría hacer un poco De interacción Y preguntarles En estas características Que estuvieron viendo Sobre los primeros Dos siglos Tres siglos Del virreinato Dando Dando cuenta De que muchos De estos procesos Realmente Existen Más allá Del periodo Independentista Me gustaría Conocer Qué fue lo que Lo que vieron Porque Tengo cierto material Que me gustaría Utilizar Como punto De conexión Con estas prácticas Noohispanas Para De esa manera Tener bien claras Cuáles son Las consideraciones Que tenemos que Tener en cuenta Ya entrados En el siglo XIX Pero desde luego No me gustaría Ser Inútilmente reiterativo Por eso me gustaría Saber Qué fue Lo que Adquirieron A nivel de conocimientos El día de ayer Mi gusto de participar Pueden levantar la mano O pueden participar Directamente Abriendo su micrófono Hola 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 Antonio Bueno Ayer Vimos los periodos De El subhistórico De la De la música De A manera Rápida Pero desde la Prehistoria Pasando por la edad Antigua La edad media El Renacimiento De allá Al barroco Luego lo que es El clasismo El romanticismo El impresionismo Y el nacionalismo Lo que me quedó Más claro De ese De ese recorrido Fue La observación Que hizo Que es un Un modelo Este Eurocentrista De De enseñarnos Esta parte De la historia Y se dejan De lado Muchas cosas Eso fue algo Que me pareció Muy importante Porque incluso En el estudio De la música Mexicana También está Esa Se sigue Esa línea Pues porque Ha sido impuesta No solo en la En la música Sino hasta en la ciencia También Es un modelo Muy eurocentrista Eso es lo que yo Podría aportar Muy bien Muchas gracias A quien le gustaría Continuar Eduardo Bueno Aprovechando También vimos un poco Sobre la Organología Del Siglos pasados Y sus Modificaciones Y también Un poco De las épocas Sobre todo El barroco Pero en México Y los géneros musicales Que permearon En la sociedad Naciente Pues ahora En el nuevo Continente Muy bien Perfecto Muchas gracias No sé si alguien más Tenga algún comentario Si hay quedado Con alguna duda Que podamos Retomar a partir de allí Si no para Establecer nuestro punto De partida Hola Buenas tardes ¿Me escuchas? Sí Muy bien Gracias También vimos un poco Sobre la circularidad Entre el ámbito religioso Y Lo Como lo secular Culto Lo secular Que era lo culto O lo popular Y Cómo Cómo justo esta relación Hizo que De alguna forma La música Que se traía De Del occidental Pues se apropiara También acá En las culturas Indígenas Y esto pues Con el paso del tiempo Se ha seguido Enseñando Y preservando Muy bien Muchas gracias Noemi Pues tomando esto De entrada Me parece que Bueno Ha quedado establecido Primero Que tenemos Una periodización Ahí Considero que Sería de Mayor utilidad Pues recordar Que los periodos Finalmente Son interpretaciones Y que es cierto Que se puede hacer Desde una perspectiva Que podemos llamar Eurocentrista Lo cierto es que Cualquier interpretación Va a ser etnocéntrica No nada más euro Sino el punto de vista Que queramos Es decir En el momento En el que propongamos Una visión Ahora diríamos Muy desde aquí De donde estamos Parados Pues será nuestra propia visión Etnocentrista Y esto no está peleado Con los hechos En el sentido De que Como nos lo enseña La musicología La periodización Es un ejercicio Interpretativo Los hechos Están ahí Y después De cierto tiempo Se vuelve Factible Que los miremos Y tratemos De encontrar Patrones Rasgos de coherencia Repeticiones Y sobre todo Su organicidad Es decir Los periodos No inician Un día Después de que El día anterior Terminó El otro Los periodos Son procesos Que insisto Reconocemos O planteamos Y pueden ser Reconocidos Tras procesos Muy de tipo orgánico Donde llevan a cabo Un proceso de gestación Van a llegar A un punto De esplendor Y desde allí Comenzará En algún punto Su desgaste Que llevará A su desaparición Mientras quizá Estemos en el momento De gestación O ya prácticamente De esplendor De otro periodo Que después Podrá ser establecido Pero no se trata De una verdad absoluta De tal manera Que incluso Con la imperfección Que pudiéramos Debatir En relación A la existencia De este tipo De periodos Lo innegable Es que en el momento En el que Hay una implantación De un sistema Político Ideológico Nuevo A partir de la caída De Tenochtitlan En el año 1521 En el siglo XVI En los arbores Del siglo XVI Por parte En este caso De la corona hispana Y que este territorio Se convierte En parte Del virreinato En uno de los virreinatos Perdón De España Particularmente El de la nueva España Pues vamos a entender Que quedamos vinculados Automáticamente Al periodo Que en ese momento Se está viviendo Y que se explica después Que sería propiamente El barroco Bien Me gustaría incidir En unas complejidades Que hay para Asumir esto Porque no es tan Elemental Es decir Nos puede servir Precisamente No estoy diciendo Que tengan datos erróneos Sino que Muchas veces Podemos dejar Por alto Una serie de procesos Que hay Internos A la comprensión De todos estos factores Lo primero De ello Es que Ciertamente El barroco En ese siglo XVI Es lo que se está En un periodo de gestación Imponiendo En Europa Y es lo que va a llegar aquí Pero si Lo que tenemos De la cultura europea Nos llega de la Faceta española Vamos a tener Que hay un atraso Porque el barroco Con las características Que le reconocemos En realidad No va a estar bien asimilado Hasta el año de 1615 Donde muere Felipe II Que había mantenido Un ideario Identitario Hacia las prácticas Más renacentistas Y aún góticas Que en lo arquitectónico En lo pictórico Y demás Estaban prevaleciendo En España Y se le veía Insisto Como una huella De identidad A todo esto De manera que Si bien ya El resto de Europa Está entrando En lo que reconocemos Como barroco España todavía le falta Y más bien Tenemos ese tipo De renacentismo Muy peculiar Que en la pintura Y en la escultura Bueno La pintura tiene Al oscurantismo Por ejemplo En la escultura Está tan ligado A prácticas Todavía góticas Y tardos medievales Con técnicas Como las del dorado El estofado Etcétera Y en el caso De la música La polifonía vocal Eso sí Compite Más o menos A la par Que la gran polifonía Que se practica En Roma Con autores Por ejemplo Como Lobo Con autores Importantísimos Como Tomás Ruiz De Victoria Que practican Esta llamada Polifonía clásica Que es la que se da En esos Albores Del periodo barroco Pero por otro lado Tenemos ciertas Particularidades Que independientemente De que estemos En un barroco Que no acaba de entrar O en un Renacimiento Medio mezclado Con un gótico Que no termina De gestarse O de terminar Y que tiene Muchas Particularidades Para el caso De España Y posteriormente Para lo que se va A implantar aquí Tenemos que darnos Cuenta de dos cosas El tipo de canto Asociado a las prácticas Religiosas No es el canto Gregoriano Se mantiene todavía El llamado Rito hispano O rito toledano Que mantiene un canto Que es el more More hispánico Que es un tipo De canto También monódico Similar En una cierta Superficialidad Al De De las manifestaciones De las que hoy Conocemos como Canto Gregoriano Pero con Una rítmica Y con un tipo De expresividad Muy distinto Esa discusión De hecho Sobre el tipo De canto Que debería De convenir A la iglesia Española Y por lo tanto Nuevo hispana Pues no se va a cerrar En todo el periodo Del virreinato E incluso E incluso Ya el momento En el que la iglesia Mexicana Pide a Roma Un permiso Para dejar De lado La impronta Del canto Toledano O more hispánico Será hasta Finales Del siglo XIX Es decir Convivimos En todo el periodo De gestación Nacional Con El canto Una de las manifestaciones De canto Más importantes Por ser la religiosa Que está presente En todos los entornos En todo momento En momentos De gran importancia Ritual Y de relevancia Sociocultural Pues conviviendo Con un tipo De canto Que es muy particular Que no se da En otras partes De Europa Y que solo se daba En España Y en la Nueva España Aun con las Modificaciones O como dicen Algunos puristas De formaciones Que fue teniendo A lo largo De los siglos Eso por un lado Y por el otro Esta cuestión De la musicalidad Hispana No es que venga Esa marca de la casa Rígida Completamente definida Bien cuadrada Y decimos Esto es el barroco Europeo Y esto es lo que Se implanta aquí Ese barroco Español Tiene muchísimas Acepciones Tiene muchísimas Modificaciones Y me atrevería A decir Que dependiendo Inclusive De la región De la que procedan Los Las autoridades Los nuevos Colonos Que se van a ir Asentando en este Territorio Y que van dando Formación a las Diferentes Ciudades Y a los nuevos Territorios Van a ser Ciertas de las Prácticas musicales Que a nivel De repertorios Y de organología Se van a ir Transmitiendo En estos nuevos Repertorios Desde luego Hay una Práctica general Que podemos Reconocer como Hispana Y es de lo que Vamos a Hablar Como punto De partida Lo que Llega O lo que Tuvo que Llegar De música Traída De Europa En ese Momento Si desde Luego es La música Religiosa En menor Medida La música Culta Porque no Existe La manera De traer Al músico Profesional Todavía No existe La manera De traer A los Ensamles Que toquen Las obras De estos Repertorios Formales Si no es Con un fin Meramente Religioso Dentro del Ámbito De la Música Formal Por lo Menos El Primero O los Dos Primeros Siglos Vamos a Tener Que la Presencia Debió Ser Más que Nada De obras Que de Alguna Forma Directa O indirecta Pudieron Estar Vinculadas A las Prácticas Religiosas Eso Por un lado Y por El Otro Casi Por lógica Habrá Que inferir Que la Gran Cantidad De Música Con La Que Estuvieron En Contacto Los Antiguos Habitantes De Mesoamérica A la Llegada De Los Españoles Es Definitivamente El Repertorio Que Desde Nuestros Términos Actuales Llamaríamos Folclórico Ese Folclor Español Presente En El Siglo XVI Serían Las Primeras Manifestaciones Junto Con Las Religiosas Que Se Habrían Escuchado Precisamente En Estos Suelos Esto Tiene Esa Complejidad Añadida Que Les Advertía Al Principio De La Exposición Porque Más Allá De Que Sea Un Barroco Tardío Más Allá De Que Tengamos Una Clara Influencia Medieval Y Un Ascendrado Catolicismo Que Había Mantenido En España Una Unidad Ideológica Lo Cierto Es Que Todo Eso Era Resultado De Las Características Tan Peculiares Que Había Tenido La Historia De España Hasta ese momento Primero Hablamos De La Península Ibérica Como Un Territorio Multicultural Porque Después De Cristo Hay Una Dominación Romana A La Caída Del Imperio Romano De Occidente Vamos A Tener La Presencia De Visigodos Posteriormente Va A Haber Una Dominación Árabe Sobre El Territorio Cristiano Y Eso Va A Durar Hasta Poco Antes De La Llegada Después De Los Españoles Aquí En El siglo XV Y Por Lo Tanto Esa Sociedad Que Se Está Replicando En Lo Que Sería Entonces La Nueva España Va A Tenir Todavía Muy Evidentes Ciertas Subdivisiones Culturales La Primera Es El Tipo De Cultura Que Se Conoce Como Mudéjar Esta Es La Cultura O Los Rasgos Culturales Que Eran Resultado De La Presencia De Los Musulmanes En Territorios Cristianos La Segunda Es La Mosárabe Que Son Todas Aquellas Prácticas Culturales Resultado De La Presencia De Cristianos En Territorios Que Estaban Bajo Dominio Musulmán Todo Esto Antes De La Reconquista Así Llamada Donde Finalmente Fueron Expulsados De La Península Ibérica Los Musulmanes Y Finalmente Por Limitarlo Porque Puede Haber Otras La Presencia De La Cultura Zafardí Que Son Los Rasgos Culturales Propios De Los Judíos Hispanos Y Portugueses Entonces La Música En Ese Contexto Es Muy Complicada Tiene Grandes Intercambios Técnicos Estéticos Organológicos Y Es Una Música Que Primordialmente Tiene Un Tipo De Transmisión Oral No Está Escrita Por Lo Tanto La Difusión Que Se Da Da Lugar A Que Esas Mezclas Se Agilicen Y A Que Estén Precisamente Participando De Manera Activa También En La Configuración De Esa Sociedad Reunificada Hay Además De Esto Una serie De Intercambios Con Las posesiones Intraeuropeas Que Tenía España Porque España Tenía Control Político Sobre Regiones De Portugal Sobre Regiones De La Actual Italia Particularmente Nápoles Cerdeña Sicilia Milán Y Luego También De Los Países Bajos Regiones De La Actual Bélgica Holanda Estaban En ese Entonces Bajo Control Político Precisamente De La Corona Española Y De Allí Recibían Como Lo Vemos Por ejemplo En Este Último Caso De Manera Muy Clara Con La Pintura Gran Influencia También En Algunos Rasgos De Tipo Musical Esto Aunado A Las Peregrinaciones Transeuropeas Cuestiones Que Favorecían La Multiculturalidad Intraeuropea Y Pues Bueno El Resultado Es Buena Parte De Los Repertorios Folclóricos Sobre Todo De Los Instrumentales De Las Temáticas De Los Ritmos Y De La Forma De Usarse Estos Instrumentos Eran Multiculturales Que Viene De Allí Cierto Tipo De Percusiones Pensemos En Castañuelas Que Viene De Allí Pensemos En Instrumentos Como El Rabel Con Instrumentos Árabes Que Es El Predecesor Del Violín Que Todavía Con Ese Nombre Se Conserva En Algunas Regiones Del País Porque Así Llegó Y Así Se Implantó Y Así Se Quedó Establecido En Ciertas Regiones Tenemos La Chirimía Tenemos La Gaita Tenemos Los Salterios Que Son Instrumentos Orientales Todos Estos Y Bueno Más Allá De Esto Instrumental Tipo Africano También Las Usainas Y Obviamente Pues Ya En Otro Tipo De Entorno Lo Que Serán Los Órganos Que Se Construían En España De Una Manera Muy Diferente Al Resto Propiamente De El Entorno Europeo Entonces Esa 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 Va a Ser La Que Va a llegar Aquí A A Un nuevo Componente Con una Serie De Largos Y Amplios Mejor Dicho Sincretismos Va también A tener Una serie De Intercambios Para con Las Prácticas Locales Y Como Resultado Como siempre Sucede En estos Casos Unas Nuevas Formas De Expresar Y De Manifestar Y Construir Los Mensajes Musical Entonces Esta Sería La Manera En la Que Tendríamos Que Entender Ese Primer Asunto En relación A lo Que Estamos Tratando De Comprender No sé Si hasta Aquí Hay alguna Pregunta Quiero Tener Alguna Participación Respejar Alguna Duda De acuerdo Vamos Entonces A Continuar Ya lo Habrán Visto Si Hay Participación De Músicos Indígenas Nuevo Hispanos Que Van A Empezar A Manifestarse Dentro De Esta Música Que Que Llegan De Que Llegan Que Llegan Llegan De Llegan De Llegan Y vamos A Ir Encontrando De Esta Manera Que Las Relaciones Que Hay De Orden Oficial Nos Dejan Muy Claro Que Hay Hay Una Gran Cantidad De Los Habitantes Originarios De Los Llamados Naturales Que Se Dedican Precisamente A la Música Como Tanto Como Ejecutantes De Algún Instrumento Asimismo Como Cantores Y De Esa Manera Pues Vamos A Entender Que Las Practicas Musicales Van Siendo No Nada Más Diríamos Implantadas Sino Seguidas Difundidas Y Lo Más Importante Desarrolladas Ya Con Las Características Que Se Van A Ir Dando De Ese Tipo De Interacciones De Manera Que Se Nos Habla En Numerosas Relaciones De La Existencia De Coros De Indígenas Que Están Participando En Los Oficios De Las Misas Que En Las Pequeñas Aldeas Incluso Se Tiene La Participación Al Menos De Tres O Cuatro Indígenas Que Ejecuten Los Cantos Del Ritual Hispánico Que Hay Músicos Que Ejecutan La Flauta La Cherimía Las Trompetas Los Bajones Los Sacabuches Que Son Antecesores De Los Trombones O Instrumentos De Cuerda Pulsada Como Las Vihuelas Antecedente De La Actual Vihuela Y De La Guitarra Y También La manera En La Que No Nada Más Estos Músicos Indígenas Sino Incluso Maestros De Capilla En Algún Momento Ya En El siglo XVII Hay Númerosos Ejemplos Combinaban Esas Sonoridades Netamente Europeas Con Instrumentos Instrumentos De Cuerda Frotada Y En Los Mismos Órganos Había A veces Cierto Tipo De Sonoridades Percusivas Que Se Podían Diseñar Para Que Sonaran Justo A La Usanza De Las Tradiciones Locales Esto Tiene Muchas Vertientes Porque Los Instrumentos Se De Importar Por Un Simple Encho De Conveniencia Evidentemente Van a Ser Enseñados A Construirse Aquí Incluidos Los Órganos En Algún Momento Y Nos Vamos A Ir Encontrando Con Que Se Capacitaba Pues Para Copiar Y Fabricar Y Vemos Casos De Este Tipo En Michoacán En Tiripetío Ya hay Ejemplos De Construcciones De Estos Instrumentos 1540 1590 En El Convento De San Juan Bautista Hay Un Órgano En Guadalajara También Hay Constructores Locales Ya En El siglo XVII Hace Siglo Anterior Del XVI Y Para Ese Año De 1622 Ya Son Llevados A La Catedral Que Estaba Erigiéndose En El Sito En El Que Se En Cuentra La Catedral De Guadalajara Todo Este Tipo De Cosas Nos Habla Insisto De Una Serie De Interrelaciones Y De La Forma En La Que Se Da Terminar Por Características Específicas A Las Este Momento Que Son Las Situaciones Relacionadas Con El Folclor Y El Desarrollo De Un Folclor Resultado De Ese Sincretismo Y De Esa Interacción De La Que Estamos Hablando También Aquí No sé Si Hay Alguna Duda O Alguna Idea Que Quisieran Compartir Sí Nos Decías Que Los Dos Primeros Siglos Al Menos Se Entiende Que Es Una Relación Del Con El Culto Religioso De La Música Se Ejecutando O Se Este Interpretándola Cantándola Eh Me Refiero Quiero Sacar A colación La Santa Inquisición Porque Después De Esos Dos Siglos Todo El Periodo Que Siguió También Teníamos Esa Dinámica De La Santa Inquisición Que No Dejaba Incluso Que Los Indígenas Construyeran Instrumentos Musicales Mucho Menos Que Ejecutaran O Que Crearan Música Entonces Hubo Mucha Música Que Se Fue Haciendo Ya Por Por El Digamos De Manera A Escondidas Un Ejemplo Muy Claro Es El Que Tenemos Del Chuchumbe Que Está muy Documentado Que era Prohibido Por Lo Que Decía Es Eso Muchas Gracias Hay varios Procesos Y Ya con Esto Que Preguntas Podemos Entrar Netamente En La Materia De Lo Que Estamos Aquí Tratando De Establecer Esta Prohibición En realidad Fíjate Que Es Una Una Cuestión Muy Interesante Las Prohibiciones Para que Los Indígenas Se Dediquen A La Música Son Cosas Que No Encontramos Más Allá Te hablo De memoria Pero No Encontramos Más Allá Yo Creo Que De 1610 Una Cosa Así Y Que Tienen Que Ver Con La Con El Excedente De Los Indígenas Que Estaban Queriendo Dedicarse A La Música De Manera Que Hay Narraciones Donde Dicen Es Que En Este Pueblo O sea Son 100 Hombres Y 80 Indígenas Manifiestan Que quieren Dedicarse A La Música Entonces ¿Qué Hacemos? ¿Quién Siembra? ¿Quién Atiende Al Ganado? ¿Quién Transporta? ¿Quién Se dedica A todas Estas Cuestiones? Las Prohibiciones Llegaron En Muchos En Muchos Casos Por Allí Y Tan Es Así Que Lejos De Que Haya Existir Una Prohibición Evidenta Sobre El Manejo De La Música Sobre Todo La De La Iglesia Por Parte De Los Indígenas Evidentemente Lo Que Se Prohibía Es Que Por ejemplo Las Prácticas Folclóricas Pero Esto En Cualquier Parte De Europa Tuviesen Lugar Al Interior De La Iglesia Eso Por un Lado Es Evidente Que Pasaba Y Se Mantenía Como Una Especie De Salvaguardar La La Ritualidad Pero Por Otro Lado Tenemos Casos Como El Juan Matías Es Un Indígena Oaxaqueño Que Nace En 1618 Que Muere En 1655 En Coyotepec San Bartolo Coyotepec En Oaxaca Un Músico De Origen Zapoteco Puro Que No Nada Más Fue Músico De Iglesia Ni Organista Fue Además Maestro De Capilla De La Catedral De Oaxaca De De Fue El Primer Caso En Darce De Esa De Esa Manera En Una Catedral Que Además En ese Momento Era De Las Más Importantes Y De Esos Casos Hay Muchos Otros Evidentemente Tenía que Seguir Las Pautas Que Corresponderían A La Configuración De Los Rituales Pero Como Lo Vieron El Día De Ayer Hay Un Camino De Vuelta Con Las Manifestaciones De Forma Que En Muchos Autores No Netamente Indígenas Pero Si Ya Bien Comprometidos Con El Quehacer Nuevo Hispano Que No Tienen Empacho En Componer Sobre Todo Villancicos Que Sigan Las Formas De Algunas Guarachas O De Algunas Formas De Danzas Que Claramente Serán De Corte Indígena Algunas De Ellas Incluso Africanos Hay Muchísimos Cantos Incluso Polifónicos Que Imitan La Forma De Hablar De Los Naturales De África Que Están Habitando En ese Tiempo En las Posiciones Españolas Del Caribe Y Hay Un Gran Número De Manifestaciones Musicales De Ese Tipo Las Provisiones Que Vienen Después Como Muy Bien Lo Mencionas En Referente A Ciertos Zones O Aires Que Ahorita Vamos A Hablar De Ese Termino Tienen Mucho Que Atentaran Contra La Moral Que Supuestamente Atentaran Contra Las Contra Las Costumbres Y Tenemos Este Ejemplo Que Muy Bien Nos Recuerdas Así Como El De Ciertos Jarabes De Los Que Ahora Hablaremos Que Por La Manera En La Que Invitaban A Bailes Que Se Consideraban Lacivos Inmorales Etcé Terminaron Por Ser Prohibidos Una Clara Medida Que Bueno Dentro De Las Disposiciones De La Época Se Consideraba Eficaz Para Mantener Un Determinado Tipo De Orden Social De Acuerdo A Las Regulaciones Que Todos Los Medios Religiosos Y Civiles Estaban Tratando De Mantener Y Tendríamos Entonces Ese Ese Caso Dentro De Esta Sociedad Nuevo Hispana Y Ahorita Veremos Algunos De Estos Elementos No Se Si Es Más O menos Esto Lo Convendría Tener En Consideración En cuanto A Esto Que Preguntabas Ah Perdón Sí De Mi Parte Sí Gracias Perfecto En El Chat Preguntan Que Si El Excedente Del Que Habla Sobre Los Músicos También Se Aplica En Cuanto A Los Fabricantes De Instrumentos Pregunta Que Se Manivite Ah Muy Bien Gracias Por La Pregunta Si Lo Estaba Viendo Aquí Eso No Fue Un Problema Ya Hubiéramos Querido Porque Eso Hubiera Abaratado Costos Enormemente De hecho Era Siempre Un Problema Venía Por ejemplo Alguien A Instalar Un Órgano O Mejor Dicho Se Compraba Un Órgano Desde España Y ¿Quién Lo Va A Instalar? Entonces Y De Esa Forma Es Que No No Había Ese Tipo De Especialización En Un Primer Momento Es decir No Llegó A Haber Excedente ¿Qué Sucedió? En El Siglo XVII Ya Se Logró Instaurar Esto Porque La Idea Ya No Era Importar Sino Era Imitar Con El Fin De Enseñar Muchas veces Las Compras Se Hacían Con Un Fin Didáctico ¿Qué Que Si Podemos Incluso Llegar A Pensar En Un Excedente Es El caso De los órganos Por ejemplo Oaxaca Se volvió Todo Un oficio Donde Vemos Estos órganos Construidos Por Manos Indígenas Decorados Además Ricamente Por Manos Indígenas Con Muestras De Un Sincretismo Muy Interesante En El Que Estos Tubos Que A Mejor En El Original Modelo Con El Que Ellos Aprendieron Tenían Mascarones Con Caras De Moros De Diríamos De Musulmanes Recordando Esta Especie De Sátira Que Se Hacía Hacia La Lo Que Había Sido La Dominación De La Península Ibérica Por Parte De Los Árabes Y Aquí Pues Eso Queda Muy Lejos Entonces ¿Qué Empiezan A Pintar Los Los Diríamos Los Indígenas Pues A Veces Rostros De Españoles De Autoridades Civiles De Otros Pares Indígenas Diríamos Contextualizan Hacia Lo Local Estas Prácticas La Decoración A lo mejor El modelo Original Venía Con Una Pintura En Su Caja Muy Exuberante De Vides Y De Ciertas Aves Esta Flora Esta Fauna Evidentemente Queda Muy Lejana A Los Naturales Que No La Han Visto Ni La Verán En Esos Entornos Geográficos Ni En Esos Ecosistemas Y Empiezan A A A A A A A Eso Es Una Muestra De Sincretismo Muy Interesante Ya Posteriormente En El siglo 18 Si Nosotros Revisamos Por ejemplo Directorios Comerciales De La Ciudad De México Vemos Constructores Nacionales Muchos De Ellos Con Apellidos Que Podemos Inferir Que Eran Indígenas Abiertamente Dedicados A La Construcción De No Nada Más Instrumentos Que Pueden Ser Considerados Manejables Pequeños Etcétera Como Podían Ser Vihuelas Violines Etcétera Sin Notor Instrumental De Cuerda Instrumentos De Metal Y Sobre Todo Instrumentos De Tecla De Clavecines Sobre Todo Entonces Hubo Una Gran Cantidad De Personas Desde Los Primeros Tiempo De La Nueva España Que Fueron Asimilando Este Tipo De Cuestiones Vamos Muchas De Las Tareas Que Tenían Los Evangelizadores Era No Nada Más La De La Doctrina Sino Dar Un Modo De Vida De Manera Que Tenemos Desconocido Por Todos Nosotros Regiones En las Que Desde Esos Tiempos Los Frailes Enseñaron Un Tipo De Oficio Específico A La Comunidad Y Ahí Tenemos el Caso De Paracho En Michoacán Para La Construcción De Lo Que Eran Instrumentos De Cuerda Pulsada En Estos Tiempos Y Que Bueno Llega Hasta Nuestros Días Como Toda Una Tradición Una Escuela De La Construcción De La Guitarra Entonces Eso Es lo Que Podríamos Hablar También En Relación A La Fabricación De Instrumentos Por Parte De De Los Nacidos En Nueva España No sé Si en General ¿Quiere Alguien Hacer Alguna Otra Pregunta? Ah ¿Por qué Había Podido Darse Este Excedente De Músicos? Se Cree Generalmente Y Esto No Puede Ser Más Que Un Ejercicio Interpretativo Porque Ya No Hay Fuentes Que Nos Digan Más Allá De Lo Que Sabemos Que Tiene Mucho Que Ver Con El Embeleso El Encanto La Fascinación Que Muchos Ejerció Ese Nuevo Tipo De Sonoridad Las Diferencias Que Hay Entre La Música Prehispánica Con La Música Que Viene De Europa Son Muchas Y No Hablamos De Juicios De Valor En Eso No Ni Conviene Ni Queremos Meternos Ni Es Útil Simplemente La Diferencia Y Alguien Acostumbrado A Cierta Práctica Con Cierto Tipo De Instrumentos Ve Instrumentos Musicales Con Prácticas Rítmicas Con Resultados De Cierto Tipo A nivel Sonoro Acústico Y Evidentemente Se Siente Fascinado Y Se Le Ofrece Enseñarle Como Una Forma De Acercarlo A La Doctrina Y En Algún Momento Pues Se Interesa Mucho Más Allá De Esto Y Quiere Vivir De ello Y Fueron Casos Que Se Replicaron Enormemente A lo Largo De De Muy Bien No sé Si Alguien Tenga Alguna Cuestión Más Perfecto Vamos A Hablar Entonces De La De La Manera En La Que Como Ya Vieron Existe Un Folclor Ya Propiamente Nuevo Hispano Y Empezamos A Tener Noticias Muy Claras Hacia Finales Del Virreinato De La Práctica Colectiva Muy Difundida De La Música De La Música Folclórica Publicaciones De La Época Como La Gaceta De México Nos Habla De Los Aires De La Tierra O Sones De La Tierra O De Los Aires Nacionales Que Son Estos Piezas Populares No Están Escritas Se Transmiten Oralmente Tienen Características Asignadas Frecuentemente Al Mundo Rural O A Los Entornos Socio Económicos Menos Favorecidos Dentro De Los Entornos Urbanos Son Esas Prácticas Como Dicen Los Técticos De La Época Pertenecen A La Gente Lana Ahí Nace O Se Empieza A Encontrar El Término Denominado Son Y Hablaremos De Ellos En Su Momento Lo Interesante Es Eso La Manera En La Que Podemos Pensar Claramente Que Ya Hay Unas Prácticas Bien Reconocidas Asignadas Al Ideario De Lo Popular Y Que Desde Allí Van A Tener Algún Tipo De Proyección Estos Zones Estos Aires Nacionales Estos Zones De La Tierra O Zones De La Tierra Como Se Conocían Pues Eran Ciertas Piezas Muchas De Ellas No Han Llegar Hasta Nuestros Días Por Precisamente Esta Característica Que Tenían De Transmitirse De Manera Oral Y Sabemos Por Los Registros Que Existen Que Se Tocaban Como Piezas En Los Intermedios De Ciertas Obras Teatrales Que En Ciertas Funciones Que En Estos Teatros Había De 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 Danza Pues Se Tocaban Se Prometían Como Parte De Lo Que Iba A Contener Esa Producción Para Que Pudiera Generar Cierto Tipo De Variedad Y También De Interés En Determinados Públicos Esto Nos Lleva A La Idea De Entender Que Ya Hay Un Folclor Plenamente Definido A Finales Del Siglo XVIII Al Menos En Sus Características Elementales Tanto Temáticas Como Instrumentales Como De Forma Ligada Muy Ligada A Las Prácticas Dancísticas Y Que Si Existe En Ese Punto De La Historia Esas Referencias Que Les Comento Son Sobre Todo Entre 1790 Y 1810 El Estallido De La Revolución Es Porque Las Características Que Tienen No Pueden Ser Diferentes De La Música Tanto Popular Como Religiosa Y Aún Formal Que Se Practicaba En Esa Etapa Que Todavía En Esta Parte Del Mundo Es Consecuente Con Las Características De La Música Barroca Que Hay que Tener Mucho Cuidado Porque De La Misma Manera Que Les Dije Que Los Periodos No Son Secuenciales Y No Termina Uno Para Que Pueda Empezar El Otro Inmediatamente También Es Cierto Que Aún Cuando Definamos Un Punto En Que Podemos Considerar Que Ese Periodo Termina Inicia O Se Empieza A Gestar Esto No Es Algo Que Se Aplique Universalmente Para Mayor Ejemplo Hay Instrumentos Que Diríamos Se Fabrican O Se Prefieren Bajo La Estética Plenamente Barroca En España En 1780 En 1800 Y Que Ya Están Completamente Olvidados En Alemania Por Ejemplo Desde Hace 50 60 70 A años En El Caso De Los Orlos O Del Llamado Krumhorn Que Es In Alemán La Manera En Que Por Ejemplo Fuera De La Música La Arquitectura Ya En Italia Está En La Búsqueda De Terminar De Definir El Neoclasicismo Hacia 1730 1750 Y Aquí En México Que Ya Deja De De Nueva España Seguimos Muchas Veces Conservando O Incluso Todavía Construyendo Hacia 1790 1810 Prácticamente La Primera Una De Las Primeras Construcciones Neoclásicas En México Todavía Nueva España Se Da Propiamente Con El Caso Del Sagrario Metropolitano De Aquí De La Ciudad De Guadalajara Que Se Empieza A Construir A Principios Del Siglo XIX Entonces Vemos Que No Coinciden Los Periodos Tampoco En Una Simultaneidad Esto Entonces ¿Por qué Lo Decimos? Porque La Música Insisto Que A Nivel Teórico Estético Y De Todas Las Posibilidades Operativas Va Existiendo En Ese Periodo De Ese Barroco Nuevo Hispano Es El Marco Constitutivo Del Cuál Tuvo Que Haberse Nutrido Esa Configuración De Ese Son De Ese